Muy buenas superhéroes, superheroínas, villanos, villanas y esbirros, bienvenidos a un nuevo directo de la mano de Thanos. Drago, te voy a decir una cosa. Sabes que no se te ve, pero yo sí te veo, mientras bailas la musiquita. Ups, ahí motivándome a tope. Ah, sí, es el que veo. O sea, cuando estamos ahí en la cuenta atrás, es lo que estamos haciendo. Sí, os voy a hacer lo que ha hecho Drago. No es verdad. No hay que dar registro de nada. Es una pena, es una pena que no quede en registro. Lo estaba pensando, yo a veces también me pongo a bailarla, pero claro, no soy tan exclusivo. La musiquilla es pegadiza, eh. Sí, es pegadiza, es pegadiza. Muy buenas, muy buenas a los que os estáis empezando a pasar por aquí. La mesa de juegos dice que esto no me iba bien. ¿A qué te refieres? ¿Se nos escucha bien? ¿Se nos escucha bien? ¿O es que no te iba bien el horario? Que puede ser también. El horario es un asco, que sepáis, porque yo tengo que darle por saco a Ezco con su mártir de mid-tril. Sí, cierto es. Lo sentimos mucho por hacer solapar estas cosas, pero nosotros hacemos una vez al... Bueno, nosotros me refiero a los que estamos aquí ahora mismo, porque ya sabéis que habitualmente es Juncal quien está haciendo ahora el Twitch y lo hace los martes a la noche, a las 10 y 10, y los jueves a la noche a las 10 y 10. Pero hoy me tocaba, me tocaba hacer a mí, me tocaba hacerme responsable del Twitch y no me apetecía, pues por las noches a mí, las noches me confunde. Como a cierto personaje famoso, que igual los millennials andan un poco perdidos por ahí. Bueno, mientras se va conectando a la gente, como siempre, me voy a quitar el sorteo de encima, porque este mes solo tenemos sorteo para patronos, no tenemos el sorteo de Twitter, porque no ha habido nada que tuitear, iba a decir, que sortear. Y aparte, bueno, ya sabéis que la última vez tuvimos un problemilla ahí con el sorteo, estas cosas que... Venga, voy a poner ya la pantalla, aquí. ¡Pum! Por aquí os tenemos a todos. Vamos a ver las opciones. Lo primero, un ganador... ¿Sabes qué? Me siento generoso este mes, Rafa. Dos ganadores. ¿Qué se van a llevar los ganadores, Rafa? Cuéntanos. ¿Qué pedazo de cómics has seleccionado para que se lleven? Cuéntanos. Ninguno. Ninguno, pero ya selecciono yo unos cuantos. ¿Qué quieres que te diga? Ostras, os voy a decir una cosa. Este R es de nombre, ¿vale? Se me ha colado por ahí. Si sale ganador R, que sepáis que repetimos. ¡Uy, qué tongo, qué tongo más gordo hay aquí! Es grandioso. Se me ha colado ahí. Claro, yo copio pego para que esté todo el mundo. Compruebo que estén en los meses que tienen que estar. O sea, quiero decir, la gente... Hay gente que este mes ya no es patrona y aún así entra en el sorteo porque esto es del mes de enero, ¿vale? Entonces, siguen siendo... Siguen teniendo derecho a este sorteo. Que, de hecho, os voy a decir una cosa. Ha habido dos o tres veces que ha tocado a gente que no era ya patrono del podcast. Se ha hablado hace ese mes, ¿eh? Pero bueno, oye, están en su derecho. Efectivamente. Están en su derecho tanto de serlo como de no serlo. Y, bueno, estoy pasando hoy más lento que de lo que lo hago habitualmente. Ya habéis visto. Ahí tenéis. Ya sabéis que el 2 es porque sois vengadores o ultimates. Y, nada, mucha suerte a todo el mundo. Vamos ya. A ver quiénes se llevan esos cómics. Ya verás cómo sale re y me descojono. Pues mirad, ojo. Este ha hecho trampitas seguro para aparecer por aquí. Ya os lo digo desde ya. Y luego tenemos por aquí a Frank, que además me ha parecido verle que estaba por aquí saludando ya. O sea que, bueno, dos cómics que os vais a llevar, uno cada uno. Bueno, os daré a través del Patreon las opciones que tenéis porque solemos seleccionar cinco cómics o así para que podáis elegir vosotros el que queréis, por si alguno de ellos lo tenéis. Y si decidís, alguno de vosotros no quiere, pues aquí tenemos a Itami y a Dani Lovics que están como suplentes, por si acaso. ¿Vale? ¿Tú conoces Drago? Bueno, a Gwen no le pregunto, obviamente. ¿Pero conoces el cómic que hay de Deadpool que es un elige tu propia aventura? Sí, sí. Daros ese para abaste, para que pueda hacer trampas en él. Leyendo cómic. Bueno, se está metiendo con mi camiseta. Que sepáis que es la camiseta de la mala suerte. Ya os lo digo, antes de nada os voy a decir que, para que no desviéis más el tema, es la camiseta de las cinco o las cuatro o las seis finales. Yo no sé en cuántas finales he estado con ella y todas hemos palmado. Así que es la camiseta de la mala suerte. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? No es un pijama, no. ¿Cómo que? Si lo teníamos claro. Joder, Rafa. Hoy me vienes poco preparado, ¿eh? Poco preparado. No, la pedorreta no sé por qué era. Da igual. ¿De qué vamos a hablar? Venga, venga. Pues vamos a hablar del arte de las cartas. De este arte maravilloso que tiene las cartas del Señor de los Anillos. Porque, jo, qué arte más bueno, ¿no? En el Señor de los Anillos. Menos mal que podemos hablar de eso y no de... Ah, que este es del Marvel, perdón. Que esto no es el ponipisador. Ah, pues vamos a hablar del arte de las cartas del Marvel. Vamos a hablar del arte porque Rafa, que como sabéis es un experto conocedor de... Pensaba que ibas a decir que es un artista, tío. Y has perdido el... No, hombre. Iba a decir que es un experto conocedor de los dibujantes. Ha leído muchísimos cómics. Tiene dos o tres en su biblioteca particular. Dos o tres miles, quiero decir. Igual me he quedado bastante corto, pero bueno. Vamos a ver, porque nos ha seleccionado, nos ha hecho una pequeña selección de algunas cartas que le encantan. Que son un arte de lo que es el arte. Que te dejan frío, vamos. Quiero decir. Sí, sí, sí. Tengo aquí... He estado viendo... No he dejado los giros porque no podía abrir la caja. Se desordenan todas y luego volver a ordenarlas es un coñazo. Entonces, lo que he hecho ha sido recorrerme ahí todas las espas en Hello Hero. Todas, ¿eh? Lo he hecho con todas. Y... ¡Ostras! Y ir viendo las que me gustaban y las que no por el motivo que fuera. Entonces, empezamos con las... con el bottom, ¿no? O sea, con la mejor de lo mejor de... de lo más... de lo más guay que nos deja este juego, ¿no? Venga, pues... Yo justo estaba pensando ya en esa. Está por ahí, esa sí, la tengo por ahí. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir viendo... No las tengo ordenadas. Tengo... Tengo las buenas un la y las malas a otro, ¿vale? O sea, no hay un orden dentro de las buenas y un orden dentro de las malas. Aunque luego, si quieres las buenas o las ordeno, claramente hay una preferencia. Venga. Compartir pantalla. Vamos a ver. Compartir pantalla, sí. Quiero compartir pantalla con dos monitores. Pues eso es lo que tengo, dos monitores. Esta es la pantalla que quiero compartir. A ver, la tengo que agregar yo a la transmisión por lo que veo. Ahí está, ahí está. Qué joya de ilustración. Qué bonita es. ¿No? Qué detalles. Este es Krilin, ¿no? Este es Krilin porque no tiene nariz, básicamente. O sea, es una cosa muy rara. Esta es una de las fotos que no me gustan a mí nada, nada absolutamente, porque no tiene ni fondo. ¿Vale? No está... La ilustración no está centrada, no tiene fondo, tiene colores planos. No sé. Me parece una cosa bastante horrible. El Capitán Garfio. Sí. Bueno, también tiene un aire. Sí, cierto. A ver, el personaje es así, ¿no? Lo que pasa es que hay ilustraciones que en viñeta quedan bien o no, o no quedan bien, pero en viñetas las estás viendo a un tamaño que cuando te las amplían, te las sacan y te las destacan, pues es una cosa bastante... bastante... yo qué sé cómo llamar a esto. Es como el H enemigo de Máquina de Guerra, tío. Es horrible. Es... El Laser Man ese o no sé cuál era el Laser Viviente. Ah, pues ese lo he dejado porque ese no lo he llegado a poner porque ya era un poco repetitivo. Pero ¿cómo que no lo has puesto? Sí, sí, me lo estaba pensando, así que no... No me lo puedo creer. A mí no me horripila tanto como a vosotros. Venga, pongo otra. Pongo... Está una maravilla. Ojo, ojo que nos dice mi pelambrera por ahí que parece Dragon Ball Super. O sea, porque no sé si sabéis la movida que hubo y es que... A ver, yo, bajo mi opinión, el cuerpo está como muy bien pero luego la cabeza y tal y lo que dices, no hay fondo ni nada. O sea, es una cosa... Sobre todo lo del fondo. O sea, todo esto tanto blanco... Ah, se ve mi ratón. Tanto este fondo plano detrás, esto es una mierda y encima ni siquiera está bien centrada, ¿no? La cabeza está ahí en una posición que claro, para que salga el cuerpo... No sé, una mierda de ilustración. Para que se vea la parabólica bien ahí. Pero esta no es la peor. Esta no es la peor que tenemos. Vamos a ver otra. Mira, esta. ¿Esto qué es? Esto... Pues lo mismo que la carta. O sea, es... para mí, esta no me horroriza porque son carta e ilustración van a la par. ¿Una basura? Va, entonces... Sí, la carta no vale para nada directamente, pero es que la ilustración es extremadamente genérica. O sea, tampoco es que sea mala, mala, pero es un dibujo tan sencillo y tan poco ilustración. Warning, y vale, te ponen ahí un monitor, no sé, me parece una ilustración muy, muy mala, ¿no? Que realmente... Que esta carta tiene un doble sentido porque las podemos usar en los eventos para cuando veamos que alguien está haciendo trampa le damos ahí la carta en plan, warning, toma, ahora tienes que añadir esto al mazo. Mejor darle una colleja, pero no, esto duele más. El tener que meterla en el mazo es peor todavía. Madre mía. Efectivamente. Ojo. Da igual, esta sobre todo la he escogido porque no me gusta. Ojo lo que dicen por aquí, si no recuerdo mal, esta es la que está erratada, ¿vale? No, tiene erratada, esta no es defensa siquiera. Efectivamente, porque esa, la carta ahora había pasado a estar bien, decías, bueno, pues la puedo llevar con todo el mundo, me hace defender. No, ya no. En cuanto sacaron en 1.4 la errataron y dijeron así que... Ni para eso, pero vamos, que aquí estamos para hablar del arte de las cartas, no de lo válidas que sean en cualquier caso. Venga, otra y luego sacamos alguna bonita, ¿no? Porque estás... A ver, que las has seleccionado tú igual las bonitas. Debo decir que tengo más cartas bonitas, más cartas que me han gustado que que no me hayan gustado. Todas las cartas van a ser fotos de Ángela. A ver qué es. Cómo lo he sabido. Mira, otra que no me gusta nada. Igual. Pero, ¿qué es esto? ¿Usted qué es? ¿Esta es fea? Esta el dibujo me parece horrible. Mira, 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 mira el tipo este aquí. El fondo sí que está bastante mal. ¿Qué es como? Esto que es un neceumbo ahí, ¿no? Que han dibujado. ¿Vale? Y aparte, igual, no está nada centrada a la ilustración. O sea, me he fijado en más cosas, ¿no? Que esté bien dibujado o no. Sino en sí, la composición de la carta, todo el este, Entonces aquí, esta guijón está hecha para un lado, ¿no? Y con el tío este que no se sabe muy bien qué está mirando, si tiene cara de, si se está riendo, si está sorprendido, si está asustado, no sé muy bien qué le pasa, ¿no? Entonces, sobre todo, ya veis que me da mucho por saco el, las gorras que es tremendo. ¿Vale? Hay algo de fondo, sí, pero también es muy plano, es un este. Y ella misma no tiene los colores, son dos tonalidades de color, no tiene profundidad ninguna, ¿no? No sé. Bueno, yo esta, esta por ejemplo, no la hubiese metido en esta categoría. A mí, a mí, sí. No me parece tan horrible. Me parece. Por aquí, por aquí nos dan otra idea para luego, para las horribles. Vengador honorario. Esa no es en la que están levantando la mano. Sí. Sí. Una maravilla al lado de esto. Eso es una obra de arte. No, esa no tal. Venga, voy a sacar una de las bonitas, a ver cuál es la que está. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué he puesto aquí. Ah, fijaos esto. Esta hidroalización me parece espectacularcísima. Me encanta. Me parece un, un ultrón que está, que está, qué diferencia, ¿no? Los colores, lo que decía antes de los colores planos. Fijaos que aquí el, el fondo tampoco es que sea una maravilla. Eso te va a decir. Sí, pero le da un contraste ahí. Mira las tonalidades. Claro, mira la cantidad de tonalidades que tiene detrás, ¿vale? Y justo contrasta perfectamente con, con esto, con, con lo que es el, este metálico, ¿no? Los brillos, la profundidad. Esto es una, un androide que, que mola, ¿no? A mí esta ilustración de Ultron me mola mogollón. Tengo por ahí otra de Ultron también. Sí, sí que mola, sí. Dice mi pelambrera que a él tampoco le, le emociona, ¿vale? A mí me parece que está muy bien, sobre todo por el hecho de lo que dice Rafa, los, los grises, o sea, da un aspecto metálico sin, o sea, la figura, fijaos como todo el peso de la figura está en el centro, ¿vale? La cabeza sí está desplazada, pero es por la posición que tiene, pero no te da la sensación como los otros de que se estaba cayendo por un lado, ¿vale? Aquí está, no, los caretes de abajo no los he puesto. Eso, eso no, no tal. Venga, venga, tengo mogollón. Todo esto son imágenes que he seleccionado, todas estas pestañas que estáis viendo, porque no penséis que esta es la única ventana del navegador que tengo abierta. Estos son solo la ventana del navegador donde tengo las pestañas con las imágenes. Vamos a ver otra que mola, a ver qué sale. Esta, esta me mola mucho, esto, a este tengo que seguirle, porque este es de ellos, estos no son de cómic, es el que dibuja los cómics de los dos últimos, no el primero, que estaba dibujado con el culo, ¿vale? Pero el de cráneo rojo estaba dibujado como el culo. Pero los dos últimos, el tío tiene un dibujo ahí que me gusta bastante. No voy a decir que sea un genio, pero es muy dinámico, tiene así un rollo cartoon. A mí es que me gusta bastante el estilo cartoon, debo decir. Y siendo justo, esta está chula. no se ve muy bien aquí, o sea, esta ilustración en cartas mola más. ¿Vale? Porque aquí la han escaneado un poco como la han escaneado y se ve bastante detalle. He de decir que en el móvil se ve bastante mejor, ¿eh? Y también he de decir que este tipo de cartas, las que aparecen un montón de super a la vez, me encantan. A mí estas me gustan. Me gustan casi todas. Casi. Que luego hay algunas. No, no, no. Hay un poco de todo, pero vamos, en general mola, mola mucho estas. Pues ya veremos. A mí el rollo cartoon me gusta. Claro, te gusta el rollo cartoon, pues tendrás que, te tendrás que gustar el supuesto Spider-Hunt. Venga, busquemos otra. Pasa palabra, sí. Esta es espectacular. Esta lo malo es lo pequeñito que se ve. Pero esta ilustración es espectacular. A mí me flipa. Vamos, el estilo de dibujo pictórico que tiene, ¿no? Los colores, la víbora esta, es impresionante. A mí me flipa, vamos, este estilo de dibujo para mí. A ver, a ver. Antes de seguir. Me gustaría estar viéndolo yo. Me han obligado. Estamos, nosotros hacemos una vez al mes el directo en estos horarios y siempre suele ser entre martes, miércoles, ahí andamos y, bueno, pues ya lo sentimos. Un abrazo a nuestro compañero Ezco que al final es compañero también. Así que seguro que tiene un montón de gente ahí viéndole. En cuanto haremos hacemos un raid. ¿Se puede hacer? ¿Eso existe aquí? No sé cómo se hace. O sea, olvídate. Puedo decirle a todo el mundo que se pase, pero... Hacemos en el modo tradicional. Venga, hemos visto cosas muy bonitas. Vamos a seguir con las cacas. Venga. Tu favorita. Como no la iba a poner. Yo creo, sinceramente, que esto es lo peor que he visto ya no en este juego, sino en muchos cómics. No he leído tanto. Bueno, sí, he leído bastante manga y esto, esto es... ¿Qué te voy a decir? O sea, es que aparte la deformidad de la forma. El cuello, tío. Parece que la ha pegado. Es lo mismo. O sea, no tiene fondo. El fondo es un color plano. Ella tampoco tiene profundidad. Son dos tonos de verde. Es ella de niña, ojo. Eso no sé si lo estáis contando. Es ella de chavala cuando está entrenando. Pero claro, es que esto es lo mismo. Esta viñeta, habría que ver la viñeta original qué tamaño tenía. ¿No? Pero aquí... Pues es horrible. Es horrible, es horrible, tío. O sea, es que es fea. O sea, esto no hay... No, hay defensa posible. No hay defensa posible. O sea, es que parece... Es que... No sé. Por lo menos, por lo menos está centrada. Tengo una pregunta. Esta... Composición chunda. Esta carta es propia de algún cómic. Porque... Esto seguro que sí. Para no comprarme lo digo. Pero es lo que te digo, Owen. Tú esto lo ves en el cómic y no te importa porque a lo mejor en el cómic estás saliendo a... Claro. A la cuarta parte, no, que a lo mejor tiene la cuarta parte de este tamaño y lo estás viendo. Es un trozo de una viñeta, ¿vale? Que estás viendo... es de un cómic, sí. Y demás. Ahora, si estáis diciendo las espadas y el cuello, pero a mí me tiene totalmente descuadrado son las piernas. De verdad que esto habría que verlo... Tendría que ver... Buscar... ¿Sabes? No... O sea, dices que es de cómic por lo del nombre de abajo, ¿no? Porque no viene el... Sí. Tendría que buscar dónde está la página en sí que probablemente cuando lo veas en la página no te parezca tan malo. Pero claro, es que han hecho un trozo de... Yo qué sé. Es que... Es eso. Han cogido un trozo y lo han ampliado. Un trozo de una... De una viñeta de cómic. No está pensado para eso. Alcaldesa... Era la alcaldesa de Mordor. No sé. De verdad. A ver... Yo lo digo por el... Se nota que esto está súper ampliado. ¿Vale? Por el tamaño de los trazos. Esto, en el cómic probablemente tenga un tamaño minúsculo. Esto es muy importante porque los ojos se le ve ahí otro colorcillo ahí y da una sensación así. No, pero eso lo lleva todo. Eso lo lleva siempre Gamora. A mí me da bastante... Ha usado la escopeta de Homer. Y efectivamente tiene la postura del oso del desfile de Cádiz que se ha hecho tan famoso en los memes este año aquí en España. O sea... Es que es la leche. Tengo por aquí otra ilustración de Gamora entre las que molan y luego comparamos. A ver... Ponla, ponla. Ponla, no, no. No sé cuál es y solo me vienen los nombres. ¿Vale? Con lo que no... Ya saldrá. Ya saldrá. Esto... Esto es fácil. Cuando abajo pone Marvel simplemente la ilustración es que le han sacado una base de datos que les proporciona Marvel y cuando tienen el nombre de un ilustrador es porque le han pedido. Justo donde está señalando Rafa ahora mismo ahí. ¿Veis aquí? Ahí, ahí. Donde está señalando justo Rafa. Podría ser peor. Podría tener esta cara. Para que el ilustrador no es tan malo. Sí, sí. Yo... Te puedes hacer los pósters que quieras pero vamos, no sé. Si es para una habitación de... O sea, para una sala del terror está bien. La veo. Venga, venga. Pasemos a otra. Pasemos a otra. Otra maravilla. Esto. Por esto lo han pagado a alguien, ¿vale? Pero esto mola un huevo. Esto mola un huevo. No, dos. No me acordaba de esta carta, ¿eh? No me acordaba. Es que como... O sea, para decirle al dibujante oye, me pediste un huevo y es lo de ella pero te has quedado a gusto, ¿no? A ver, a ver, esta es normal. Quiero decir, ¿qué echas en falda tú en un huevo de... un hand de Darian? Si el huevo está bien, el problema está en que la ilustración sea solo el huevo, ¿vale? Esa es la movida. Que si esto fuera más pequeño y hubiera un fondo y hubiera cosas pero es como, bueno... Se la pasaron, tenía mucho trabajo y dijo, me importa un huevo como quede y ya está. En fin, Speedfinding. Esta fue espectacular. De estas tengo varias. Fíjate lo que dice. Claro. Hay tonalidades en ese huevo. No seas huevón. Sí, está el amarillo y el naranja. ¿Está? Sí, sí. El huevo. Pero claro, no contento con el huevo pues tenemos más artefactos galácticos. Ah, aquí no. Espera, se me ha colado. ¡Huy va! Spoiler. ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Huy va! Spoiler. Que te estás clavando, Rafa. Ya, ya, ya. Ha venido a proteger una aposta. La que va colocando aleatoriamente. Venga, venga. Esta, esta qué mierda es igual, ¿no? Qué clase de mierda de ilustración y la ponen precisamente para la carta que más grande se ve. O sea, para la carta que tenemos que se ve doble escogen esto. Mira, esta a mí sí me mola. A mí sí me mola, tío. Y todo este hueco, ¿qué pinta aquí, Owen? ¿Qué pinta todo este hueco? Pues porque están con el COVID y no hay aforo completo todavía en los estadios, ¿vale? Es que tanto te cuesta centrarla, utilizar colores, que esta además es ilustración hecha para el juego. Porque esto no existe. ¿Vale? Esto no existía en su momento. No se ha visto en cómic. Entonces, fijaos, por un lado, la perspectiva es un poco chunga, ¿vale? Pero bueno, puedes jugar con ella así para tal. Las sombras... No. O sea, solo hay sombra en ella. El fondo es plano. ¿Vale? Está a un lado de la imagen. Bueno, esto es horrible. O sea, esto es una bazofia. Que sí, que sí, que sí es fea. No soy troll. Que de hecho, y he escogido esta por no escoger todo el pack. ¿Vale? Porque de la avispa habría escogido todo el pack. Mira, entre los ataques a San Mames y los ataques personales, me voy a cargar a medio chat. Madre mía. No, en serio. No sé, a mí no me parece tan mala, de verdad te lo digo. Y ella... ¿Tú qué opinas, Drago? Que no estás opinando. ¿Drago ha venido aquí? ¿Drago ha venido aquí a reírse del chat solamente? Es que he visto que ponía por ahí que era San Mames y no he podido, tío. A mí no me parece que esté tan mal. No me parece que esté tan mal. Es una mierda a la altura de la de antes. Esto es tan mala como la de antes. Hombre, deja claro lo que quiere, que es que veas que ella es grande. Pues vale, está al lado de un campo de fútbol americano. Dios. Es un crimen. Venga, esta. Esta, ¿por qué te metes con ella? ¿Por qué me gusta a mí? No. Esto es un ataque también. A mí me gusta mucho también el pistolón. Pero vamos a ver, ¿dónde está la mesa? Esto es la mesa, ¿no? ¿O es esto la mesa? Porque no me queda claro. Porque entonces el cuchillo este que está flotando... O sea, ¿qué está flotando? ¿Las granadas o el cuchillo? Y bueno, la pistola aparte así no se podría sostener. Pero venga, ¿qué es lo que... Algo flota. No lo había pensado hasta ahora, tío. Le estamos buscando las leyes de la física a un dibujo, tú. Sí. Esto es grandioso. Porque es que lo ves y dices... Esto... Y espera, ¿y las sombras para dónde van? Van para un lado para otro. Esto no... Esto es muy raro, ¿no? O sea... Ay, Dios mío. No me había fijado. O sea, sí me había fijado, pero no le había dado esa importancia. O sea, es como... Vale. Además, como me mola tanto esta carta de llevarla a los mazos... La carta está genial. La carta está genial. Está en cañón de mano que se mantiene ella sola, tío. Claro, porque a ver, decís... No, no, sí, que el cuchillo está colgado de la pared. Vale, vale, os lo acepto. ¿Y cómo demonios se está sosteniendo? Porque esto es curvo. Vale, la pistola os digo yo que no se sostiene así. Mira, Rafa, mira lo que te dicen por aquí. Te estás cuestionando en una mesa, pero la gente tiene superpoderes en este mundo. ¿Sabes? O sea... Sí, porque no es una pistola con superpoderes. Si tuviera el rasgo superpoder... Ojo, que estamos empezando a crear toques a la gente y la gente va a dejar de usar cartas solo por no ver la imagen, que lo sepáis. No me lo creo. No me lo creo. Vais a decir, ah, esto es la pistola flotante. La maravillosa pistola flotante. Venga, ¿qué más tenía por aquí? A ver, esta en realidad no es tan mala, pero es que la carta está mala. es muy mala la ilustración igual, ¿no? Este fondo que no te ha apetecido dibujar, ¿eh? Me ha gustado porque lo has dejado claro. Es muy mala y la ilustración también. O sea, estamos hablando hoy de ilustraciones, pero... No hay por dónde cogerla, pero es eso. Lo de, bueno, voy a ponerle hoy que me están echando la bronca porque el fondo es plano. Pues nada, le voy a poner aquí un efecto así que no sé muy bien qué es, pero ya está. Ya está. Esto es encargado, obviamente, ¿no? Y para qué voy a dibujar más. Es que mirad, mirad las piernas. Es que es plana. Es que mirad esto. Tiene dos colores. Sí, no tiene... Aquí en el pecho tiene un poco... Claro que no veis lo que señalo. Tiene un poquito ahí más de cambio de color, como si hubiese un brillo, pero luego abajo no tiene nada. Y aquí hay un poco más de relieve, efectivamente, ¿vale? Para que tal esto... Pero sobre todo la zona de las piernas. O sea, esto tiene algo más de degradado, ¿no? De tonalidades, más profundidad. Pero es que esto... Que lo venga. Y sin embargo, la cabeza de Ultron o lo que sea esto, sí que está bien. O sea, es lo mejor de toda la ilustración. Que esto sí que tiene un tono metálico y tiene profundidad. Pero ella, precisamente, choca con que es color, tonalidades planos con esto. A mí está... No sé si será porque le tengo manía a la carta. No me parece que está tan mal. No es de las peores, o sea... Pero no me gusta. Tampoco. Las con infectas. Venga, como ya hemos visto muchas feas, vamos a sacar bonitas. A ver qué hay por aquí. Esto, es una maravilla. Pero esta es... Esta es espectacular. Pa. Me encanta. Adoro, adoro esta imagen. Adoro a Jessica Drew. Adoro todo. Todo. Me parece brutal. Y la... Sí, la ilustración es todo lo que transmite. A lo mejor es por lo que ha dicho Rafa antes. También porque cambia mucho cuando se nota que una imagen la han ampliado y esta tiene un nivel de detalle que se nota que la han cogido tal y como estaba. Sí, joder, se le ve hasta... Fíjate en el traje cómo está como magullado. Es que mirad el tamaño del lápiz, vamos, el tamaño del trazo. Este trazo fino en el otro, en el de Gamora, era un trazo que es lo de si puedo correr por él, de lo grande, de lo ancho que es, ¿no? Es... En fin. Esta... Es de cómic. Esta es muy buena. Esta es buenísima. Esta ilustración me flipa mogollón. Venga, pasamos a otra... Y además, fijaos que el fondo, lo que os quería decir, sin que sea necesario un fondo muy, muy complicado, con unas cuantas tonalidades, con que la imagen está completamente centrada donde tiene que estar, ¿no? Y demás, ya te transmite algo completamente diferente. Y sobre todo, las tonalidades. Mirad estos guantes, amarillos, sí. Pero mirad todas las sombras que tienen, todos estos. Pues ahí es donde... Yo tengo... Tengo una pregunta aquí, porque una cosa es el dibujante y otra es el que entinta el cómic, ¿no? Sí. O sea, son dos cosas diferentes. En este caso... Antes era más importante. Ahora que casi todo el dibujo es digital, ya... se mezcla un poco. ¿Vale? Antes, te podía coger un dibujante, te cogía un entintador malo y te destrozaba ilustraciones y otros al revés. ¿Vale? Te cogían un dibujante que no era muy allá, te lo cogía un entintador bueno y te mejoraba el dibujo. Ahora ya con dibujo digital... Muchas veces lo decían por ahí, hasta es la misma persona. Ya no hay tanta diferenciación. Ya, ya. No, no, te lo comentaba porque ahora que estoy leyendo, ahora que ya leo, soy mayor y leo cómics, claro, ya me voy haciendo mayor, ya leo cómics. Antes no leía nada. Estoy viendo en los créditos muchas veces del cómic pone guión, ilustrador y entintador, o no sé cómo pone. Ya está, nos van sonando nombres y todo. Joder, que ahora voy a comprar los cómics a mi tienda habitual y veo y digo, joder, el otro día me compré el de Veneno, el número uno nuevo, la nueva etapa y leo, ah, ah, leí Ewing. Bueno, leí Ewing y ya sabía quién era, ¿sabes? Digo, uuuh. Esto, esto es bueno por esto. Eso es el momento en el que cuando ya empiezas a mirar además los guionistas y no los dibujantes, es cuando ya empiezas a controlar de cómic porque dices, no, si al final el dibujo tal, pero sobre todo lo que destaca es el guionista. Sí, lo que me pregunta aquí, el de Sarrivik, Sarrivik es otro dior de estos, ¿vale? Y efectivamente es muy bueno. Eso lo tengo en pequeño, pero a ese sí que le viene bien ese formato grande porque son pinturas. Esta es Gregland, sí. Que ojo que Gregland, a veces a veces pero está está muy bueno. A veces se nota demasiado el este. Buah, esta es brutal. Esta será de verdad y eso que no lo he utilizado demasiado, pero será de las mejorcitas del juego, tío. Esta la pega es que realmente el estilo que tiene no pega. O sea, que pones al lado la de Gamora que hemos visto, ¿no? y pones esta y parecen dos juegos diferentes. Y ese es uno de los problemas con este juego. El mantener, sí, eso justo estaba diciendo Gambito, que es el mantener un estilo coherente en las ilustraciones. No pueden. lo intentan, intentan en ese estilo de cómic de colores más planos y demás, pero claro, que vas a sacrificar ilustraciones como estas para... porque créanme que hay ilustraciones bastante peores del Caballero Negro. de hecho, de hecho, ha habido gente que se ha quejado del tono más infantil o más, no sé cómo decirlo, que tiene Nova, que ya hemos visto su carta. Nova y Valkyria, ¿no? Se han quejado mucho del rollo Amni Manga. En Valkyria hay una concreta, el resto no me parecen tan exageradas, pero en Nova la de Alter, sobre todo, se le nota como muy... Pero bueno. A mí me gusta. Van a reeditar casi todo lo de Caballero Luna. O sea, no sabría decir exactamente que van a reeditar, no me acuerdo si la parte de él la iban a reeditar, pero vi un montón, pero un montón de novedades para este año en el plan editorial de Caballero Luna. Y caerán, caerán, porque es un personaje que hasta ahora yo en mi caso no conocía más que de verlo en videojuegos y en Heroclix y tal, Heroclix, y me tira muchísimo, me tira muchísimo la idea. Hombre, lo normal que... ¿Qué ibas a decir, Drago? No, lo normal de Spider-Man es que sea un rollo cartoon, sería lo suyo. Sí, tiene sentido, claro. está... Es que ahora estoy con el Daredevil de... Me flipa. De Zedarsky y lo primero me está encantando y lo segundo... Está fijados igual la composición, ¿no? Lo perfectamente encajado que está todo el cuerpo de Daredevil en la ilustración, ¿vale? y qué dinámica tiene. Es súper dinámica con todo lo de la cuerda y el bastón que está saliendo, ¿no? Que parece que está saliendo de la carta. Esto es... Es una... Está muy bien hecho, le da... Le da mucha vida. Sí. Ojo, porque aquí dice... Dice Agus que si las ilustraciones de Ham son como esta de Black Knight o Daredevil, no le troleo más. No van a ser así. No van a ser así. Van a ser como el cómic de Spider-Ham. Ojo, esta pregunta esta pregunta es buena. ¿Qué opinas tú, Rafa? Los eventos que le acompañen los eventos... Supongo que se... No sé, Luis María, creo que quiero que me dejes si te refieres solo a las cartas propias o al resto del mazo, ¿vale? Es importante. Porque yo creo, sinceramente, que el resto del mazo propio tiene que llevar una coherencia. El resto del mazo propio, además, que no me pega que... Eso es un problema, porque, a ver, la... O sea, el cómic que hay de Spider-Ham sin salir como personaje invitado en lo del Spider-Verse, ¿no? Tiene un estilo muy peculiar. Muy, muy, muy extremadamente cartoon. Entonces, ¿qué van a hacer? Vas a tener ahí una especie de Frankenstein de las subcartas que sean estilo cartoon y no peguen ni para atrás con la red del resto del mazo. Pero, claro, si te meten eventos con ese estilo, cuando los metas en otras bajas, ahí tenemos un problema. Pero justo ahora estábamos hablando que ya hay de por sí ilustraciones totalmente diferentes unas con otras. No creo que haya ningún problema en que quede esas 15 cartas propias suyas con el resto del mazo. A ver, ya tenemos ese problema con Valkiria, de hecho. No, que choca. El estilo así medio... No sé cómo definirlo. Lo llaman Disney. A mí, ojo, que no me desagrada. ¿Vale? Pero es cierto que choca. Porque es muy diferente. La de Sils Maiden, que no me acuerdo cómo se llama en castellano, esa sí que choca un poquito, sí. A mí no, o sea, no me desagrada esa ilustración como ilustración. Me parece que está bien. El problema es que tiene un estilo cartoon raro, ¿vale? Que no sé definir que choca. ¿Vale? Que es lo que dice Julio, ¿no? Que es esa, la doncella escudera. ¿Vale? No es mala ilustración, pero choca. Choca. Entonces, bueno, pero no la he puesto esa. Venga, la última buena... Ojo, Rafa, pregunta para ti. Bueno, para el chat también, si alguien en el chat lo sabe, obviamente puede responder. Sí, casi seguro que lo han reditado. Lo que no te sabría decir es cómo de disponible está, pero sí que lo han reditado y en los últimos 10 años, me atrevería a decir. De todas maneras, sobre lo que comentábamos de la carta de Sild Maiden esta, sobre todo es la persona que la acompaña, porque es como muy Disney, además. O sea, te podría poner series Disney que encajarían perfectamente. Pero no es mala ilustración. No, 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 no. Lo malo es el estilo que no encaja. Efectivamente. Es a lo que te voy, que es como, o sea, es que me recuerda totalmente a un personaje, pues no sé si de la banda del patio, no sé si acordáis de esta serie de Disney o no sé, de algún tipo de serie de estas. De verdad os lo digo, me recuerda a mogollón y no es la propia Valkyria, es la persona la que está protegiendo concretamente en esta carta. Sí, son las dos, son bastante coherentes. Venga, seguimos. A ver qué sale. Venga, la última buena y seguimos con las malas. Oh, la avispa. Me encanta esta. Tienes razón, Sigueo. Sí, Tienes razón. Llama, grita, si me necesitas. Perdón. Ya. Esta avispa es muy guapa. Muy guapa. Esta ilustración igual, buenísima. Fijaos la cantidad de tonalidades que tiene, lo bien centrada que está la figura, lo apropiada. Se distingue lo importante. Exactamente. Esto que dice Taucerotops es real, claro. Aquí se van cambiando y se, bueno, es normal dentro de lo que cabe. Sí, en Magic sobre todo pasaba más al principio, ¿no? Ahora intentan mantener un estilo más coherente. Y bueno, que aparte que ya todo el mundo son artistas digitales que mantienen un estilo más coherente de lo que era el Magic al principio, que sí que tenía estos contrastes tan grandes. En el próximo podcast poco para que se acabe que Impossible. De hecho, la canto yo directamente. Directamente. Karaoke con la mano de Thanos. Karaoke. Esta fea, vamos a otra fea. Madre mía, esto es horrendo. 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 Esta sí que no hay por dónde cogerla. Al final, al final habría que verla. ¿Esta es de cómic, Rafa? No. ¿En serio? Andréa De Vito, no estoy muy seguro, porque Andréa De Vito me ha suena muchísimo, pero... ¿En serio alguien ha cobrado? Bueno, igual será el mismo que el de El Huevo. Mira lo que dicen por aquí, es Alcalá Meco. Yo creo que es donde ha acabado después de esta... Ni siquiera la perspectiva está del todo bien. Y fíjate que lo único que tenía que hacer era aplastar líneas. No tiene sombra, no tiene tonalidades, tiene colores planos... Pero es que es feísima. O sea, los edificios me parecen súper... O sea, poco tal... Es un desperdicio además de algo que podría ser muy significativo. Lo he dicho, no... O sea, esto en... Es tirar líneas, de verdad, es que solo tenía que tirar líneas y ni siquiera encaja. No sé si os dais cuenta. Pero da la sensación de que se ha trajido. Sí, a ver, eso es una perspectiva con varios puntos de fuga, ¿vale? Que se puede utilizar para dar como más impacto. O sea, eso es una técnica que yo a veces lo he hecho, ¿vale? de inventarte puntos de fuga y entonces las líneas como que quedan así raras y te da una sensación un tanto peculiar. Pero... Pero el problema no es eso. El problema es que no está bien hecho porque tienes eso pero luego tienes esto que claro, aquí ha tenido que dibujar como eran redondas. Lo ha tenido que dibujar a mano y ya se le ha ido a tomar por bien. Rafa, los troleos hoy no solo van para mí. Me preguntarán si hiciste 20, 21, 22. No, no, no. Venga, cambiamos. Cambiamos. ¡Esta es grandiosa! Si del artista conocido como la pistola que no se sabe si está en la pared o en el este, tenemos el palo, el palo. El palo de Rovinger. ¿Está encima la besa o no está? El palo flotante, el palo volador. Bueno, está a comillar. Escher, ¿no? Escher es el que hace cosas que desafía, ¿no? La perspectiva y cosas así. Pues este se cree que era Escher y que podía hacer cosas que no tienen. Es lo de un palo sin sombra que no queda muy claro si flota, tiene la perspectiva al revés. Hay un desnivel en el edificio se estaba a punto de caer y el fotógrafo lo captó estupendamente. Justo, efectivamente, pero tendría que tener sombra y no la tiene, así que... Y ojo, para que no os fijéis en el palo, os pongo un libro, ¿eh? Para que veáis que no es solo el palo, ¿eh? Para que destaque aún más el palo todavía. Y tenemos el palo, el palo cármico, el palo que te daba yo. Anda, ¿quién dibujó esto? ¿Había de Vito otra vez? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué casualidad! Cierto patrón en cartas absolutamente buenas. Vamos sacando aquí una línea de continuidad. Vamos a ver otro. Venga, este. ¿Qué es? ¿Es la tortuga ninja rara esta? ¿Con dientes? Esta merece la pena verla un pelín más grande. Es Rafael de las tortugas ninja sin caparazón y mal hecho. Rafael mola. Muy cabaleado, tío. Pero con dientes. Es una especie de la mezcla. Aparte de las tortugas ninja estaban las ranas estas, las Battletoads. ¿Os acordáis? Sí, hombre, sí. Sacaron recientemente un videojuego. Bueno, recientemente hace relativamente poco. Pues es una mezcla entre eso, ¿no? Entre una tortuga ninja, las Battletoads y yo qué sé, y Drax. No sé muy bien qué es esto. Es, es, es Rafael pero fumado como dicen por aquí. O sea, es, es. Sí, sí, sí. Sabéis que en realidad, decirlo de Rafael por el antifaz rojo, ¿verdad? Sí, claro. Pero sabéis que todas las tortugas ninja tienen el, en realidad eran en blanco y negro y la primera vez que las colorearon todas lo tenían rojo. Lo de ponerles diferentes colores es de la serie de dibujos. Claro. Pero en los cómics todos, o sea, las tortugas ninja en los cómics tienen el antifaz rojo todas, o sea, el antifaz, vamos, la cinta. Ya, ya. Es un antifaz. Son todas rojas. Estamos de acuerdo con Julio que por favor, esta no será de Andrea Divito también, ¿no? Iván Sabrin, sí. Bueno. Iván Sabrin. Venga, hemos visto ya unas cuantas feas, vamos a ver qué tenemos por aquí bonito, pendiente de ver. Buah, esta, esta es tremenda, ¿eh? Me lo amo. Esta es impresionante. Esta es grande, o sea, el contraste de los colores, el portal ese ahí o lo que sea eso. Es que, compararse esto con esto. Pero que no les habían pagado lo mismo. Esta es de cómic. Esta es de cómic. Hombre, yo no sé cuánto, estaría bien, estaría bien traer a un, a un dibujante de estos que van, que, que les encargan estas cosas y preguntarles a ver cuánto les pagan. Igual es que a unos les pagan mil pavos por ilustración y a otros 10 euros, ¿sabes? Para tomar unas cañas. Y entonces, claro, te hacen el huevo y a tomar por saco, ¿sabes? Te dibujan un huevo y dice, venga, tira. Es la típica de a que no tienes pelotas a hacerme un dibujo aquí en la servilleta para que lo metan en el juego. A ver, hay una diferencia importante. A este le ha pagado Marvel. Al otro le ha pagado Fantasy Flight. Eso es, empecemos ya por esa diferencia. ¿No? Porque esto además probablemente sea una portada porque es una ilustración demasiado buena que no la acabo de... El del palo no pagó, o sea, no le pagaron, pagó el pavoder. Venga, vamos a ver otras que molan. Bueno, pero esta está puesta por algo. Pero es la otra Lady Sif, que la otra le quedó un poco así a este, a Kuypel, creo que es el de la otra. Esta es la de la campaña y esta no me digáis que no es una instalación espectacular. Esto es un detalle muy importante. No de la carta, sino este. Paga Fantasy Flight, pero tiene que aprobar Marvel y esto es totalmente cierto porque nos contó... No sé si os acordáis que nos contó Caleb que todo lo que... O sea, él tuvo que ir a presentarle allí el juego y eso. O eso no lo contó en la entrevista y nos lo contó fuera. Puede ser. Nos lo contó fuera. Pero bueno, os lo cuento yo. Todo tiene que estar aprobado. O sea, que es una cosa jodida. De hecho, hay dibujantes con los que contactan directamente a través de Marvel. O sea, que he dicho que les paga Fantasy Flight, pero no es del todo verdad. Lo que pasa es que no tenemos toda la información, pero hay algún dibujante de cómics que sí ha dibujado un español. Es que se me ha ido el nombre ahora mismo de la cabeza. Que dibuja la vidpa y demás. Que ahora sí se lo busco. pero él decía que había hecho todo a través de Marvel. A través de Marvel en realidad. Aunque eran ilustraciones para Fantasy Flight. No sabía ni cómo se llamaba el juego. No tenía ni muy claro para qué. Le habían dado las plantillas y le había hecho la ilustración que se encajara aquí. No sé si me estaba vacilando. Si me estaba vacilando. Mira, el expert entrevistó a dos de los dibujantes. Solo he visto uno. Yo no he visto ninguna de las dos. Debería de verlas de verdad para invitarles nosotros también al programa o algo. No sé. Algo podríamos hacer. Guachuflo no sé si me preguntaba en serio de dónde es esta carta o me estaba vacilando. Pero esta es la de campaña. No era Javier Garrón. No era Javier Garrón. Bueno. Venga, otra. Igual. Esta está esta es brutal. Es que este elustración es espectacular. Pero es que si te fijas volvemos un poco a lo delante. Hasta los personajes que están al fondo están muy detallados. Esta es lástima que no puedo hacerla más grande aún pero es brutal. Esta es de esas que dices joder. Es que no sé quién es el personaje pero mola cantidad. es negro. Es negro. Sí, sí, pero traducir eso sí, hasta ahí llega a mi nivel de inglés pero no sé quién es ni dónde sale. Sale durante la etapa de Jonathan Hickman en Los Vengadores. Es una mega nihilista. Bueno, luego se complica un poco y se queda con la orden negra básicamente. pero es impresionante fijaos es que es que vuelvo a lo mismo. De por sí la calavera. Tenemos esto. Que os conste que el puntero lo lleva Rafa. No soy yo. ¿Por qué? Que estaba haciendo así coño. Amplío el círculo. Venga. No, no. Fijaos en toda la ilustración la tonalidad. Bueno, esto es un poco trampo porque esta esta ilustración os diría esto no es de dentro del cómic, ¿vale? Esto es esta carta es una carta de campaña de la de de la del guantelete la sombra de titán loco así que no me salía el nombre ahora. Venga, vamos a seguir con las malas. Venga. A mí ya después del Rafael del huevo y tal esto no me parece ni tan malo o sea, si te lo digo. Brindo never it. Bueno, pues que brinde si le han pagado por ello. Todo este vacío que aquí sí se nota el vacío enorme en lo de joder, si estás haciendo una ilustración por lo menos si vas a hacer un bicho que el bicho te ocupe la... Espera, espera un momento. Luis María que ésta sale en la campaña de los más buscadores de la sombra del titán loco, la anterior. Todas estas que están moviendo las últimas son todas de la sombra del titán loco. He de decir... De negro como esta, que esta es de la orden negra, como la que hemos visto de la divisive. He de decir que igual no la has encontrado porque es una carta muy concreta de doble cara y hasta ahí voy a leer. Sí, pero sale en el segundo escenario. Aquí hay mucho troll en el... en el... en el chat. No, si lo está diciendo en serio es la última... la última campaña, vamos. Ahí es donde vienen estas tres, en concreto, tanto las buenas como las malas, que tiene Crimen también, que en la misma caja, ya no en el mismo juego, en la misma caja te encuentras esto y te encuentras esto. Es como... Ostras. Vale, no las has visto. No, no te preocupes que no es un spoiler. No. Ya te la encontrarás. Venga. Madre, madre mía, este chiste es de los míos. Este chiste es de los míos. No tienen fondo porque están desfondados de tanto correr. Madre de Dios. Ese es bueno, es bueno. No hagas caso a esta gente, es bueno. Aquí no se puede echar a la gente. No seas mala, no seas mala gente. Que esto, igual, esto es un cacho de una viñeta y mira que hasta esta ha sido lo de la pongo o no la pongo. La voy a poner porque realmente me parece que es horrible, pero realmente esto no es tan malo. Lo que pasa es que sí, sí, hay ilustraciones que son un poco chungas. Hay ilustraciones que son muy malas. De hecho, podría haber puesto muchas más de las que he cogido. Lo que pasa es que he buscado más factores para escogerlas. No solamente que el dibujo, el estilo de dibujo no me gustara. Hay un Loki por ahí que madre mía. pero no lo he puesto porque al final la ilustración en sí cumplía su función. Esta en concreto es que una cartuchera, ¿qué quieres? es muy mala. Mira, ¿qué te parece esto que dice Gambito que me parece interesante? Sí, claro, igual estamos juzgando algunas de ellas un poco injustamente. Mira el tamaño de trazo. Mirad el tamaño de trazo. Esto lo que indica es hasta qué punto está ampliada esta imagen. Y bastante sobrevive la ampliación no como las otras. Bastante sobrevive. Lo que pasa es que como ilustración para la carta me parece una mierda de elección. Que lo de cojo una viñeta la amplío. Tengo una pregunta. ¿Qué hubieses puesto tú en una cartuchera? Pues o que la hagan específicamente o seguro que hay una instrucción. Haz esto un poco más pequeño, tío. Haz que salga más mapache. No me fastidies que es una cartuchera lo que estás poniendo. Anda que no hay cartucheras a los cómics de Marvel o si no encárgala y que te la hagan porque esta es de cómic. Pero demonios. Bueno, a Andrea Divito mejor no se la encargue. Porque si no a saber cómo sería la cartuchera. seudónimos, ¿no? Que a lo mejor tiene alguno más. Venga, esta no podía pasar. Esta también parece un poco Rafael. Ahí te lo digo. Es hermano del otro bicho que ha salido. Totalmente. La estaba pidiendo a ver si es de André Divito. Uy, casi. Manuel García, vaya. Sí. A ver. Entonces, es buenísima. Es buenísima. el arte patrio hay que... Debo decir que hay cosas buenas en esta ilustración. El color es bueno. Vale, el color hay que reconocerlo. Esta tiene profundidad. Fijaos, los tonos de verde y demás está bastante conseguido. Eso está bien. ¿Vale? Está bien centrada y demás. Pero es que la cara es tan horriblemente fea. O sea, esto es tan feo de narices porque, a ver, la perspectiva está bien. Todo, todo si le tapamos la cara, o sea, si le tapáis esta cara, ¿vale? Realmente la ilustración, si esto tuviera un casco que se lo tapara, probablemente la ilustración no lo habría cogido. No eres feo. Solamente si te tapamos la cara no es tan feo, ¿sabes? Le pones una analogía. Es que le han puesto una expresión de orangután, ¿vale? Bueno, es tal que no... En fin. En fin. Bueno, vamos a seguir con las bonitas, que debo decir que en realidad tengo más bonitas que feas. Venga, vamos a ver alguna bonita. Esta está muy bonita. Esta me mola mucho. Esta me mola mucho y esta es clásica, ¿eh? Sí. Porque además el estilo de Loki es muy clásico, el Thor con barba, el estilo antiguo de Thor y fijaos y fijaos qué pedazo de ilustración. Me gusta. Qué pedazo de ilustración con lo que decías tú antes con todos los personajes, toda la dinámica que tiene, ¿no? O sea, es una ilustración que lo ves y fíjate, a pesar... Esto yo creo que está recoloreado, ¿vale? Porque creo que... Y aún así me sigo chocando este efecto que le hacen como a los personajes que vuelan. No me mola. Sí, el de abajo es Iron Man, si no me equivoco, sí. Sí, esa es la etapa en la que iba de rojo y plateado. Esto supongo que va por la carta anterior, ¿no, Joe? A mí esta me flipa, ¿vale? En estilo clásico, pero yo os digo esto está recoloreado porque si no, no tendría esos colores. Otra. Esta es muy, muy guapa. Muy, muy guapa. Tanto la carta como él, como todo. Y es completamente apropiada. O sea, por eso lo he cogido, por lo de que tiene que imponer e impone. Esto tiene que imponer e impone, ¿no? Dices, este es un animal de aliado, es una mala bestia y efectivamente han cogido una imagen que toda la postura, toda la esta, todo tal, te impone. Es buenísimo. Con ese efecto cogido de trabajo para que parezca más grande y todo. Claro, exactamente, toda la perspectiva, todo. A mí me parece buenísimo. Sí, podría ser, sí. Sí, lo dicen varias veces. Sí, sí, a ver, las, las, lo diré. ¿Esta está, está sacada de cómic, Rafa? La mitología nórdica al final también tiene que ver mucho con los enanos. Mira, es, es Glodin. Las proporciones no estarían bien si fuera enano. Para un enano las proporciones no serían correctas, ¿vale? Pero, pero vamos, sí, está, está genial. Está espectacular. Venga, a ver qué más sale. Aquí, cosa buena. Buah, esta es buenísima. A esta Drago le encanta. Y la carta, la carta la podéis tirar si queréis directamente. Qué navajazo te pegaba. O sea. No lo he dicho en directo, ¿eh? No, yo no he sido. La tengo en funda y no sé ni por qué. Se podía quedar fuera. A ver, el aliado no es muy bueno. Tiene, tiene sus cosas, ¿vale? Desde que ataque a distancia y 2-2, tral, por el coste, bueno, vale, pero el aliado es cierto que no es, no es lo mejor del mundo, pero, pero la ilustración es perfecta. Vale, fijaos cómo esta sí está perfecta. Es perfectamente bien encuadrada. Aunque está echado por un lado, no parece que se va cayendo. Sí es cierto que tiene, tiene mucho ruido en ese sentido, ¿vale? Tiene, tiene muchas cosillas, pero no desmerece. Al verla aquí, la estamos viendo muy ampliada. En la carta, a mí no me llamó tanto la atención el ruido. Vale, aquí es cierto que ha sido como bueno, vale, pero aún así, la profundidad, los tonos... Pero, pero aquí, esto, o sea, cuánto llorón. El próximo, veo que a varios, además de los llorones sois patronos, el próximo, ni toques, ni leches, paquetes de clines para todos, para que podáis llorar a gusto. Si queréis, los personalizamos, pero paquetes de clines para todos. A nadie. Mira qué gamora, qué diferencia, sin nuevo nivel. Vamos a crear un nuevo nivel en Patreon que se llame para los lloronos. Fijaos qué diferencia de ilustración. Esta mola mogollón. También tiene las sombras amarillas estas que le han dado por ponerse, pero aquí... Sí, joder, pero están bien integradas. Claro. Ostras. Claro. Fijaos la tonalidad de verde, que no es un verde plano, sino que tiene varias tonalidades, tiene profundidad, con el pelo, a pesar de ser los dos verdes como destaca uno con otro, como te da la sensación de que va hacia ti, o sea, de que realmente tiene una dinámica, un dinamismo. Es buenísima. Mola muchísimo esta carta. Y la ilustración a tamaño completo porque se han quedado solo con esta parte, pero esta es a tamaño completo que se la ve a ella corriendo y creedme que merece muchísimo la pena. Es espectacular. Es una ilustración buenísima. Bueno, mira, pues voy a decir dos cosas. Ahora que está diciendo Wanchuflo esto, ese sí que es un personaje verde top. Voy a decir dos cosas, dos cositas, así muy rápidamente para interrumpir ahora que estamos todavía bastante gente. ¿Sabéis que Juncal suele hacer partida los jueves? Esta semana no está Juncal. Vamos a hacer partida Jinko y yo y la vamos a hacer a través del TTS y vamos a empezar una campañita que no sé cada cuánto vamos a jugar, pero vamos a jugar Jinko y yo la campaña de la sombra del titán. Y claro, ya que habéis dicho personaje verde, pues voy a jugar con Julka. así os lo digo, me apetece jugar con Julka. Ya, luego Jinko ya veréis con qué juega, pero Julka se va a enfrentar a la campaña. Drago, te hacen una pregunta por ahí. Hombre, hombre, te habías librado de todos los troleos hoy, no podía ser, alguno te tenía que caer. Venga, Rafa, ya noté, por cierto, la partida será mañana a las ¿cómo no? Vaya a las 7 a las 7 en este mismo canal. No sabía que estaba ahora, pero evidentemente, a ver, esta ilustración es impresionante, ¿no? O sea, ya no os digo la carta. La ilustración es impresionante. A ver, ya no voy a entrar en las bondades del aliado, pero vamos, es que me parece igual, todas las tonalidades, todo el este, me parece un dibujo increíble. Me parece, me parece, vamos, de las mejores. De hecho, si me dijeras, quédate con tu ilustración favorita, pues a lo mejor me quedaba con esta. Hombre, a mí me gusta mucho, pero, y esto va en serio, la ilustración, así como la liada no me gusta, me gusta casi, casi nada, realmente, la ilustración me gusta mucho, pero mucho además en los detalles, en, pues que, no sé, me parece brutal, brutal. Venga, vamos a unas cuantas malas, a unas cuantas malas. ¿Qué es esto? Pues, un sifón poderoso. ¿Qué es esto? O sea, esta la he escogido sobre todo, porque la ilustración no tiene absolutamente, venga, agotar energía o algo así, ¿no? Sifón de energía y es como, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué estoy viendo? O sea, no representa para nada la ilustración, aparte de que es fea, que si dijeras, hombre, pues por lo menos si tuviera valor, ¿vale? No es tan mala ilustración como otras que hemos visto, pero es que no tiene nada, es como una cosa ahí alienígena rara, ¿no? Lo que dicen por ahí del SD o lo que sea, porque es que es lo de, sí, esto es una cosa que no... Han tirado, han tirado algo... Manuel García otra vez. Manuel García otra vez. Estupenda, entonces es estupenda. Estupenda, no me voy a meter con Manuel García, a ver si algún día le vamos a tener que invitar. Por Drax, el... Venga, a ver qué sale aquí. Otro, otro artefacto galáctico que dice, bueno, comparado con el huevo, esta parece hasta buena, parece un anuncio de teletienda esto. Es que sí, una macuerna, efectivamente. La de antes puede ser parte de una ilustración completa. Pues puede ser, porque, o sea, es que es feísima. No, porque era encargada. No era de cómic. Ah, bueno, claro. No hay excusa. Esta no, mira, tampoco. Uy, va, por tela. Fácil, por tela. Esto es un patrono nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Aitor. Casi, casi. Pues, en fin, demasiado sencilla, tal, que vale que a lo mejor no tenía mucho que sacar, pero me parece muy fea. Pero, claro, la supera esto. Bueno, esta al menos tiene un fondo, tiene unas cosas, no sé, la otra. ¿Qué quieres llevar? La caja. La caja está más adelante. La caja también está aquí. Este es el veneno, este es el puñetero veneno, que me da muchísima rabia. Me han dicho que no llamemos, sí, intentaremos no contactar con estos, porque... Francis Portela. Otra vez. Este Portela dijo que no le gustó que le mandaran estas. La caja. Pues vale. Bueno, es una caja. Otra vez que voy. Sí, es una caja. Al final está, está bueno. Como el huevo. ¿Quieres que no? Esto tiene un pase, pero fíjate, no ocupa todo. Os digo una cosa, mirad lo que comenta aquí mi pelambrera y a mí me pasa un poco igual. O sea, es que no me he fijado en algunas de estas cartas tan a fondo, tío. Estas son todas de coleccionista. En fin, son súper sosas. Bueno, pues esto es importante. Habrá que pasarse por el canal del experto, ya sabéis. Pasaros por el canal y veis la entrevista y por qué dijo eso, oye. Sí, tendrá justificación. No son las peores que hemos visto, desde luego. Estas sencillamente es que eran muy sosas, muy sencillas. Pero bueno, ya hemos visto cosas muy sosas, y vamos a seguir con las buenas. Otra aquí, Ángela. Bueno, esta vuelva a ser porque está Ángela. A mí no me engañas, no me fastidies, tío, que la ilustración no es buena. Sí, es impresionante estar de cómic. Está buenísima, pero no me voy a detener en ella que hay muchas y quiero acabar. Esta, esta es de mis favoritas. Y aquí no hay Ángela, no me puede ser. Está perfectamente, fijaos cómo está todo, ¿no? Perfectamente situado, ¿no? Está cada uno en su sitio, el dinamismo que tiene, ¿no? De la pelea. Esta es brutal. Un momentito, he pasado por el chat, ¿vale? El canal del experto, por si queréis ver, por si queréis ver ahí la, la entrevista. Esta me parece brutal, pero brutal. Es buenísima. Te voy a decir una cosa, será mi preferida de todo el juego, probablemente. Para mí no, hay una muy clara que estamos llegando ya a ella, creo, que es mi favorita por otro. Tiene dos factores, Spiderman, todo volando por ahí, la pelea, y el tuyente verde que también me encanta como... Es que es espectacular esta. Y esto está sacado de una viñeta. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, no está tan sumamente ampliado como otras. ¿Vale? Que esto, si lo hubieran ampliado hasta quedarse con este trozo del puño de Speedy, pues probablemente dijera, joder, vaya mierda que han hecho esto, ¿no? Saldrían estos de aquí, del fondo, que no tienen mucho detalle, pero es que fijaos el tamaño que tienen. Si esto tú coges y empiezas a ampliar, ¿vale? Y lo llamas puñetazo y sacas solamente este trozo. Os probablemente diga, si esos de atrás, ¿quién los ha dibujado? ¿Vale? Pero claro, los ves al tamaño que tiene que ser y es buenísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay aquí calenturiento que me estoy perdiendo? No lo sé yo tampoco, pero aquí cada cual con sus filias, ¿eh? En fin. ¿Ves? Es de Entre los Muertos de Mark Moller. Ya la gente ha adoptado el nombre original, que es Mark Moller. Esta me gusta bastante, pero bueno, tampoco me voy a detener demasiado en ella. Igual me gusta. Pues a mí esta no me hace tanta gracia. A mí sí, sí me gusta. Me gusta la composición, la capa, o sea, todo en sí, toda la idea. Es el efecto que tiene sobre él. Es un poco raro ese efecto. ¿Esto, lo de los brillos estos? Sí. Ya, pero bueno, porque está haciendo un estén mágico. A mí me gusta bastante. Vale, yo os digo que me parece ahí que transmite lo que te tiene que transmitir. Esto, esto es la hostia. Esto es Alan Davis. Vale, esto es un dibujante. Esto es un dibujante. Perdón, lo tenía que hacer. Vale. Esto, este, este tío es un dios. Vale, del dibujo. Y yo probablemente me quedaría con esta ilustración. Esto es como tendría que ser todas las puñeteras cartas del juego. Vale, con un tío como Alan Davis dibujándolas. Vale, es, es espectacular. Esto, vamos, a mí me, me flipa muchísimo. Fijaos todo lo, todas las tonalidades de colores, además, la, es que claro, aquí es cuando se nota que estamos hablando no solamente de un dibujante de cómic, sino de uno de los mejores dibujantes de cómic que ha habido. Vale, Alan Davis es, es la hostia. Y tiene, tiene este, rollo clásico, pero a la vez bueno. Yo no estoy entrando en el personaje. Que no, que no es, no es verdad. Sabéis que no es verdad. Que antes lo era, ahora no. Ahora es uno de los personajes mejores del juego. Vale, pero, pero la ilustración, la ilustración de, y además, ¿sabes algo de esto? Es que tú esta, te la podrías poner a tamaño póster. Si te coges la ilustración de verdad, te la podrías poner a tamaño póster y no desmerecería. Sería tremenda. A mí esta me gusta, no voy a mentir, pero, para, o sea, no supera, para que veas que no es por hate o tal, no supera la de Ángela, me parece que la de Ángela me gusta bastante más, no supera la de Spiderman, no supera, hemos visto unas cuantas que me parecen bastante más chulas. A mí es porque esto es más cómic, por eso la pongo por encima. Las otras se han cortado haciendo un poco trampa. Pero bueno, que te quiero decir que no es hate, o sea, os lo digo muy en serio, he estado haciendo la coña por hacer la coña, pero no es hate. La cara le pierde, la carita. La cara de Thor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, sigamos. A ver qué nos queda por ahí. esta. Esto que es. Os voy a contar algo. Esperad un momento, esperad un momento, que Aribec17 pregunta, que es nuevo por aquí, que cree que hay una comunidad bastante apañada en Discord. Nosotros no tenemos Discord, ¿vale? No sé si la habrá, sinceramente, no sé, ahí me pierdo, pero lo que sí tenemos es un Telegram donde hay más de 1140 personas. Tienes gente que está todo el día dispuesta a resolver dudas, incluyendo nosotros, bueno, iba a decir nosotros tres, pero Drago no, nosotros dos. Así que, bueno, ahí están las cosas. Puedes pasarte, la gente es súper maja y os voy a, bueno, ya que lo pides, voy a pasar el enlace a Telegram ahora mismo por el chat. Mientras Rafa siga hablando de esta maravilla de SpeedCiclone. Está, os podéis creer que hasta que no la he visto ampliada cuando estaba mirando esto de las ilustraciones, no me he dado cuenta que estaba Mercurio en la ilustración. Por eso me parece que es tan horrible. Porque llevo jugando con ella yo que sé cuánto tiempo y no me he dado cuenta de lo que representaba, me parecía pues un tornado y no me había dado cuenta que estaba Mercurio corriendo dentro del tornado. Por eso, por eso la he puesto entre las peores. Porque me parece un fail. No lo sé, yo sí que la asocié bastante rápido. Porque además es, o sea, es lo típico, ¿no? El personaje corre muy rápido acaba haciendo en algún momento una especie de tornado. Sí, sí, pero ni siquiera había visto a Mercurio. Sí, sí, si es lo de ya el tornado típico que hace Flash y demás, Mercurio, más de Flash, pero os juro que hasta que no lo he estado mirando no me había dado cuenta de lo mala que es la ilustración, no me había dado cuenta de que estaba ahí Mercurio. Digo que no lo has visto porque es Mercurio, si fuese Júpiter seguro, es más grande. Y ahí tenéis una cara también muy buena. Vale, voy a pasar en el chat el enlace, pero con mi propio perfil, ¿vale? Ese chico tan majo soy yo. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Julio, y los Ironmans que... Y bueno, la cara de Spiderman así, este la hizo el del huevo. La cara de Spiderman la hizo el del huevo. Esto creo que... No, mira, Alvin Lee, Terry Palot y Val Staples. Encima de tres en tres, pues así le salió. Sí, sí, sí. La cara de Hulk es poesía, sí. Sí, sí, es tremenda, ¿no? Esto... O sea, es que no sé qué decir sobre ella, vale, no sé qué es peor. El fondo azul, plano. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Drago? Hulk con embolia, opuesto por ahí. El Hulk, que ni siquiera las proporciones de Hulk están bien, ¿no? Porque tiene la cabeza como muy pequeña y tiene una expresión muy rara. Es que es tremendo, ¿no? El único que sí salvo es a Spiderman, de verdad. pero por Dios, sí, por Dios, Rafa, si tiene cara... Vamos, o sea... Con un dedo ahí entre los ojos. Es un poco raro, pero vamos, comparado con esto, ¿qué queréis? ¿Esto o esto? ¿Vale? Comparado con tal o... Es lo que hablamos antes, que uno lleva la cara tapada y el otro no. Madre mía. Pero bueno, vamos a ir acabando ya, ¿no? Mira esta. Esta es brutal. Es muy guapa. Me encanta. Ella, el... Todo. Todo. La necesito, la necesito como personaje, la necesito como personaje, la necesito como aliada básica, me da igual, para poder meter las mazos, lo que sea. Y fíjate que han cogido una versión conservadora de La Gata Negra, que no han cogido la versión escotazo, sino que... Que han sacado una ilustración que directamente es que es buena ilustración, no es que sea una cosa así espectacular. Es buenísima. Ojo que me he perdido esto. Era Hulk Slott de los Goonies. Hulk era Tony. Hulk era Tony. Esta la he escogido como trozo de una ilustración para representar un objeto, pero que está bien. Sí que está bien, sí, tienes razón. porque fijaos que aquí han recortado, se han quedado solo con el trozo, que era este repulsor y demás, evidentemente, se han quedado solo con el trozo. Pero comparadme esto con la cartuchera de Mapache Cohete. Vale, pues aquí está bien, es ilustra lo que tiene que ser, la ilustración es buenísima, esta es de Stremis, que no me canso de recomendarlo porque el color y demás, este sí que es igual, un artista digital muy muy bueno. Vale, comparadme, aquí lo está diciendo la caja, claro es que me comparáis esto con la caja. Y eso que esto es un recorte de una viñeta. Sí, porque le pasa máquina de guerra que tiene también el rayo y lo tiene más ampliado y no acaba de quedar del todo bien. Esto es como tiene que ser, ¿quieres hacer cosas que sean tal? Pues vale, puedes hacerla bien, hay cosas que están bien. Venga, otra que mola, esta. Otra vez Alan Davis con Thor. Es que Alan Davis es que es una... Pues mira, a mí esta no me gusta mucho, ¿eh? No te voy a mentir. ¿Y con la versión que tenemos promo que es a esto completo? Odiadme. El efecto del Martí está muy logrado, tío, me parece que está bastante bien. Pues lo voy a hacer la estación de la polla, güey, vete por ahí. No, mira, hay más gente, hay más gente que de... Los que critiquéis esto no tenéis ni puta idea, perdonad que lo diga, sí, o sea, estáis criticando a uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic. Ya estamos. Reconocido por todo el mundo con lo que vamos. Ya estamos. Nada, nada. A freír espárragos, cobais. Esto es indiscutible. Esto es indiscutible. Sí. Espera. A freír espárragos os mando todos. Venga, vamos a ver cartas feas. Aquí. Ostras, esta es brutal. Esta ha escogido una por no escoger todas las del hombre absorbente porque, madre mía, el personaje tampoco es que sea muy agradecido, pero entre la patada esa que está dando de madera podría... Esta es la cara de Rafa entrando en una embolia ahora mismo, ¿vale? No estoy consciente de lo que estáis diciendo. O sea, no sabéis lo que estáis diciendo. Y este es Drago desconjolándose todo el rato en plan cabrón. ¿Veis? Drago es el que tira la piedra y esconde la mano. Ay, Dios mío. Bueno, venga, sigamos con este pedazo de pack que es horribilísimo. Todo el hombre absorbente es horrible. Es horrible, ¿vale? Todas las demás son feas de narices. ¿Esta por qué la has cogido? Esta es mala. Esta yo la he puesto en las malas. Y me vais a decir ¿por qué? No está tan mal. No está tan mal. ¿Por qué la has cogido? Porque esto no es Thor. Esto es de ultimate. ¿Qué narices han hecho? Se han equivocado. Han puesto un personaje de ultimate en el Marvel Champions. Es una cagada. Es un error. No está en la continuidad. Es como si me hubieran puesto casi un personaje de DC. La del hombre ya la ha cerrado. Creo que no. Creo que no lo eran. Casi seguro que no. Era el hombre aberrante. Creo que no eran de cómic. Esto lo he dicho es el Thor de ultimates. O sea, no es el Thor del universo tradicional. Es un error. a la hora de escoger esta ilustración. Entonces, pues bueno, por eso la has cogido. Porque lo que habéis hecho. Y si este no no es. O sea, no debería estar aquí. ¿Es Thor? ¿No es Thor? Para que te aclares. ¿Es Thor? ¿No es Thor? ¿O qué? Lo es y no lo es a la vez. Venga. Acabamos. Creo que esta es la última de las malas que he puesto. Me hace mucha gracia. Pues a mí esta tampoco me parece tan mala. Mira la cara que le han puesto. Pues porque está cagado. Digo. Está preocupado el hombre. Efectivamente. Sí, está preocupado y se le ha quedado esa cara de estirado. Es tremenda esta ilustración. Es fea. De narices. Mira que he intentado no escogerlas porque me pareciera feo el dibujo y demás. Pero es que esta me parece tan sumamente feo. ¿Vale? Me parece que le han cogido. Le han puesto la cara tan sumamente fea que ha quedado aquí escogida en este top. Scott Drummond. Dibujante. ¿Vale? En serio. Que no sé qué tienes contra el maldito mulligan. Esta ¿Qué me vas a decir? Que te encanta, ¿no, Rafa? Maravillosa. Es preciosa. Lo de no debería tener nariz. Bueno. Espera, que se me ha olvidado. Le hago aquí una curva y ya está. Esta es una chusta pero tremenda. Otro ejemplo de ilustración muy mala que a lo mejor en el cómic porque esta es de cómic. Pero la han ampliado mogollón pues se ve por los trazos lo ampliado que está y claro algo que en el cómic a lo mejor te transmite dinamismo y demás y no es una ilustración mucho más completa aquí te quedas con esta cara y dices hostias pues bueno pues pues ¿esto qué es? ¿esto es una persona? ¿Vale? Porque si si hacemos lo contrario o sea si recortamos la cara y te la pongo tú dices ¿y quién es esta? ¿o qué es esta? ¿qué es esto? En fin fea fea de narices pero claro podría ser peor Madre mía esto es de eso es una pieza del ego de Steve Ellis yo juraría que esto es de cómic o no lo sé quiero creer que esto es de un cómic muy viejo pone aquí Steve Ellis es que si esto se lo han cargado a alguien en fin sin comentarios Enrique dice por aquí que no sabe por qué amplían habiendo miles de imágenes que tienen buenas sí es un poco real ¿cuántas nos quedan Rafa? venga estas ya son buenas con lo que vamos a acabarlas rápido esta de Lord Docton esta es espectacular una ilustración buenísima comparamos la Capitana Marvel que os acabo de sacar con esta y dices no no si es la misma es la Capitana Marvel ya bueno claro esta es buenísima Lord Docton a mí me gusta muchísimo y esta ilustración fijaos como tiene la entrada transmite impacto tiene fuerza esta ilustración es mejor que la de Thor no este Ultron me flipa me flipa me gusta más el otro que has puesto antes también no sé a mí este con la sombra y con la cara totalmente en sombra no brillando dices hostia este da miedo ¿no? a mí me flipa me flipa me gusta esta más que la otra ¿eh? ¿te gusta más? ¿cuál? me gusta bastante más esta que la otra esta a mí Lord Docton me gustaba mogollón pero esta esta es que es eso es te da dices hostia que es lo que tengo delante ¿no? el otro es como me va a repartir de leche pero esto es esto tiene cara malo ¿no? es robot pero te transmite que es chungo a mí me suena que Steve Belly sí lo es pero ojo aunque sea dibujante no quiere decir que no haya hecho la ilustración específicamente para esto ¿vale? porque lo que decía del experto precisamente algunos eran dibujantes de cómics el que no me acuerdo el nombre lamentablemente no era no sé si era Rafa Marín ¿vale? o uno de estos pero bueno da igual esta ilustración me parece brutal venga esta también me parece buenísima el Capi tiene ilustraciones muy muy buenas esta me gusta muchísimo esta es guapa esta es muy guapa muchísima ¿no? que fuerza tiene como se ve que está saltando hacia ¿no? está igual me parece ilustración buenísima recoloreada ¿vale? porque esto es de cómic pero está recoloreado genial me encanta esta y mira que sencilla que el personaje no me dice nada todo lo que quieras pero me encanta esta tiene los detalles del traje que están súper guays y las sombras el juego de luces y de sombras la expresión está súper conseguida ¿no? tiene esa expresión de soy más lista que tú ¿vale? básicamente ¿no? bueno tal me encanta con todos los detalles del traje efectivamente es me parece me parece igual una maravilla y esta es encargada tiene un poquito pero es un cartoon muy muy sutil ¿no? a mí me parece un cartoon muy sutil a mí tampoco me parece tan cartoon justo para que sea para que tenga mucha expresión pero ya está a mí me parece vamos que está conseguida aparte la esencia del personaje y todo y me encanta bueno bueno ¿qué voy a decir de esta? esta es muy guapa muy guapa tío las de sí esta de Hulk y alguna otra creo que tiene tengo varias tengo varias de Hulk o bueno no sé si al final la he quitado para no sacar solo de Hulk vale pero había varias y me he quedado con esta porque esta es lo que tiene que ser ¿no? Hulk aplasta y ves esta ilustración y dices sí Hulk aplasta efectivamente vale esta esta es toda la profundidad todo como la han escogido es buenísima vale y igual esta es de cómic la cara de Hulk pues es la cara de Hulk yo creo que esto de las caras que pregunta Luis María aquí esto es intencionado sí esto es intencionado lo que pasa es que lo ha hecho alguien que se ha pasado ahora ya están consiguiéndolo las que vienen en los últimos packs respetan ese rollo de que la cara sea más plana tal estilo los logos que salían en los cómics antiguos vale pero que sea sencillo no quiere decir que sea feo vale entonces sí que se pretende que sea una ilustración o sencilla como las que estamos teniendo ahora la de Valkiria por ejemplo vale mola pero el tema es que esta es que es fea esta es que es fea vale esta esta no esta es una ilustración moderna ojo y el coloreador era el original no esta no es recoloreada como la del Capi vale esta me mola mogollón también pues a mí esta no me dice nada bueno a mí me gusta mucho no la mía tampoco habla el juego de de luces y de sombras me parece que está súper conseguido muy dinámica este es un trozo de una ilustración también os lo digo pero me encanta a Jin Cheung me encanta no me disgusta tampoco me parece súper guapa pero está bien a mí ya os digo sobre todo refleja muy bien las luces y es lo de te estoy tirando un rayo y me parece que está igual súper dinámica y súper conseguida esta es brutal no me acordaba si la había dejado o no por no poner dos de Hulk pero si al final la dejé está brutalísima es lo de te voy a reventar además ese momento de aquí está como ultra cabreado un momento nos piden hablar de las fundas tapetes vamos un poco tarde porque tengo que ir a cenar mi mujer me va a cortar la cabeza lo haremos otro día si os parece hacemos un especial de los tapetes y las fundas que ahora que tenemos tantas podríamos hacer un especial sobre el arte y que nos contéis que os parecen además en algún momento en algún momento esta semana había dicho Game Genic que iba a ir sacando cositas así que igual nos dan una sorpresa que no tengo información que lo estoy diciendo por decir así que lo estoy inventando pero queda bien no 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 pusieron en redes sociales Game Genic que tenía preparados varios anuncios no sé si caerá algo de Marvel Champions o no pero bueno creo que sean los diales y esas cosas que están sacando ahora sí por eso por eso pero bueno venga vamos a acabar esto para ir cerrando ya a ver otra vez Thor Alan Davis yo lo siento pero Alan Davis me flipa esta ilustración me flipa vale esto es ahí Thor arengando a la peña vale y este es el Thor como tenía que ser no como lo han estado haciendo por culpa de las películas este es Thor y como tiene que ser vale Mora ese estamos haciendo eso ese es este acaba de llegar el pobre no pues te lo pones luego en que estamos acabando además y te pones y a ver con quién coincides más esta por ejemplo si me gusta esta Mora Mil es Thor por ahí dice Rafa de estar enardeciendo a sus tropas sí es una pena es una pena porque la carta mola la carta es especial para Thor de hecho pero no no me transmite de Thor he puesto tres tres de Alan Davis esta semana hay un comentario ya en el en el lo diré en el en iVox que os va a hacer mucha gracia porque está muy bien esta es brutal extraño con el aspecto nuevo esta esta por ponerla o no ponerla porque bueno es el aspecto que le han hecho durante una temporada que no es el clásico pero no no Nercarmius no Nercamudius no cuela no cuela pero es buenísimo no cuela vale la ilustración me parece muy muy buena igual por los colores tiene una profundidad brutal no es súper dinámica está muy bien toda la composición me parece me parece brutal mira esa también me gusta si he estado a punto de ponerla pero bueno podemos hacer un 2.0 de esto si se puede sacar más Hulk esta estamos tan acostumbrados a verla yo creo que la minusvaloramos pero es brutal la ilustración las tres son buenísimas la de energía por cienio he estado por poner las tres pero he dicho me voy a quedar solo con esta porque es la que más me transmite el fuerza vale sí te doles esta carta y dices fuerza correcto vale y me parece brutal como es anatómicamente imposible porque es anatómicamente imposible pero da igual porque es Hulk y está súper conseguida te está rompiendo está tal no es que tenga un detalle tampoco muy alto o sea si nos fijáramos solamente en lo que es la cara diríamos bueno aquí igual pero es que está súper conseguida la violencia ya me gustaría a mí hacer la mitad de bien madre mía digo que es una lástima que de esta solo tengamos 3.025 copias y no nos saquen alguna más y no puedas empapelar la habitación sí esta ya la hemos visto Rafa que nos fuertes otra vez esta aquí como debe ser ven para acá bueno no ha estado mal no ha estado mal creo que ha quedado bastante interesante porque hemos repasado un montón de las de las cartas que ha querido traernos Rafa porque la verdad es que yo pensaba que iba a traer bastante menos pero ha estado bastante guay no ha abusado de Asgardianos apenas y sí cuatro cuatro más yo me esperábamos tres de Thor tres de Thor y una de Ángela y si me cogeis y queréis coger la de Ángela con Gamora pues vale cinco cartas si os ha gustado si os ha gustado el directo que veo que hay bastante gente que le está le está gustando y tal porque esto lo subiré a YouTube también y tal y si os gusta podríamos hacer más adelante obviamente cuando acabe esto de los Web Warriors que vamos a tener podríamos hacer otro solo con ese ciclo aunque sea más cortito pero hablando solo de las cartas de ese ciclo luego si los mutantes salen otro con los mutantes y así vamos haciendo por ciclos íbamos viéndolas más a menudo que creo que sí porque así además se puede centrar hay muchas que he dejado fuera tanto buenas como malas Zachary ¿eres tú quien me las mandó? porque es que me han mandado esta semana unas cunas para el Bitoku muchísimas gracias de verdad porque queda espectacular en el juego y se saca súper rápido de verdad muchas gracias mira que dice Storm 28 que esa camiseta con fuera échale ya pero es azul en vez de rojo ¿no? nada te da urticaria en los ojos no puedes azul en vez de rojo azul y blanco ¿qué quieres que sea del Lega? no sé si lo dicen por eso del Lega ¿no? lo estoy diciendo por eso creo que él no bueno ya dice rojo con azul o del español está bien por ahí dicen del español o el Deport pero yo lo deseo por el Lega el West Brom Beach Albion creo que creo que lleva por ahí dicen esto esto no puede ser o sea esto no puede ser esto no puede ser bueno lo dicho si os ha gustado ya sabéis dejadnoslo en los comentarios a los que estéis viendo esto en diferido en la otra plataforma y podríamos hacer eso que yo creo que ha quedado bastante divertido ha quedado bastante bien tenemos a Rafa que le gusta Thor pero luego en siguientes ciclos no le quedarán asgardianos así que no tendrá más remedio que buscar otro tipo de cartas pobre Rafa le hemos partido el corazón mirad este es el segundo en el que a Rafa se le partió el corazón ¿sabéis esa escena de los Simpsons? pues esa misma nada claro es que si criticáis cosas que fueran en lecciones personales pues vale pero criticar a Alan Davis ¿qué queréis que os diga? o sea es como bueno vosotros decís lo que queráis pero pero no sabéis lo que estáis diciendo bueno que lo dicho nos vemos en el siguiente directo y como siempre nos escuchamos en los podcasts así que un saludo a todos los superhéroes superheroinas villano villanas esbirros agur